Dos semanitas después, pero por fin, vuelve la Liga. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al primer vídeo del día. Y es que ahora vamos a hacer la previa de ese Celta-Real Madrid, pero luego subiré en el canal el análisis de lo que fue ayer el sorteo del Mundial y sobre todo focalizándonos en el grupo de España. Un breve análisis, aunque ya tocará más a fondo cuando se vaya acercando esa cita, porque siempre se acaban dando lesionados, sorpresas en las listas y demás. Pero ahora, como digo, vamos a ir con esa previa del partido. Sí que es verdad que Ancelotti, al ser positivo por COVID y encontrarse un poco irregular, no va a estar presente en Balaidos. Así el Madrid decidió no hacer rueda de prensa previa al partido y eso va a significar que el vídeo va a ser un poquito más corto. Y voy a aprovechar para meter algunas noticias que se han dado entre estos dos o tres últimos días respecto al Real Madrid. Pero bien, primero vamos a ir con esa convocatoria que ya estáis viendo aquí, donde, bueno, falta Isco por un dolor de espalda, también falta Jovic, que tiene unas molestias, y falta Hazard, que como ya sabéis, fue operado durante esta semana y seguramente no vuelva a jugar en lo que resta de temporada. Posiblemente, con la recuperación y demás, le daría para el tramo final de Liga, para esos últimos 3-4 partidos. Veremos si el Madrid aprovecha para darle minutos al Belga y así, no voy a decir quitárselo de encima porque suena muy mal, pero así poder buscarle una salida a Hazard durante el verano. Como digo, el Madrid visita Balaidos, un campo que a priori, por juego de los locales, es difícil, pero es cierto que se trata de un equipo, ya no solo en Balaidos, sino un rival que el Madrid no pierde ante él desde 2017 cuando lo hicieran el Santiago Bernabéu. Desde entonces y hasta ahora, creo que ha sido un par de empates y todo lo demás, victorias blancas, incluida la de la primera vuelta por 5-2, con ese gol de Camavinga, donde el francés debutaba, ni el Madrid conseguía una contundente victoria, aunque eso sí, pasándolo mal al principio y al final goleando en el último tramo de partido. Pero bueno, esto no le debe servir al Madrid para relajarse, seguramente esto acabe agafando el partido, ya veremos, y espero y deseo que en la alineación no se vea reflejado el próximo partido que le espera al Real Madrid. Y es que el Madrid se enfrentará al Chelsea el próximo miércoles en Stamford Bridge y yo espero y deseo que no recurra, vamos a decir, Ancelotti, ya sea Davide o Carlo, aunque será Carlo, obviamente, el que haga la alineación, que no recurra a rotaciones pensando en el partido de Londres porque es posible que pierdas este y que encima pierdas el Londres. Y entonces, el que mucho quiere, poco abarca. Hay que centrarse en la liga, que es lo más próximo a conseguir, donde estás más cerca de llevarte el título, ya que en Champions League, insisto, no es por ser negativo, no veo al Madrid candidato, no veo al Madrid favorito, candidato sí, como el resto de equipos que están en la competición, pero obviamente muy lejos de ser favorito el equipo de Madrid. Pero bueno, insisto, creo que Ancelotti va a sacar el equipo de gala la única duda va a ser esa banda derecha, que es lo que viene siendo la tónica habitual de la temporada, alterna Rodrigo, Asensio, Asensio, Rodrigo, pero esta vez no descarto que al jugarse fuera, el titular pudiera ser Gareth Bale. Puede sonar raro, pero es que hay rumores de que el galés podría llegar a jugar en el partido de Champions League ante el Chelsea, así que veremos si no recurre Ancelotti al galés para darle minutos, viene por lo menos con una motivación extra, con esos dos goles que consiguió con su país en el pasado partido, y veremos si eso no le empuja a por fin ganarse una titularidad que no ve desde el partido ante el Villarreal, por cierto, donde lo hizo bastante bien. En cuanto al Real Madrid, más hay cuatro jugadores apercibidos de sanción, como son Militao, Mendy, Casemiro y Modric, que si ven una tarjeta se perdería en el partido ante el Getafe en el Santiago Bernabéu de la próxima semana. Personalmente, espero y deseo que alguno de ellos, si no todos, vean tarjeta, no todos quizá porque van a ser muchas bajas, pero sí más de uno, y sobre todo los del medio del campo, porque el partido del Getafe está justo entre medias de esa eliminatoria ante el Chelsea, y lo peor de todo es que el Madrid juega la eliminatoria corta, es decir, el partido de ida lo juega el miércoles, y él de vuelta el martes. Casi sin tiempo para descansar, y Modric con 36 años, yo creo que el croata hoy verá la tarjeta amarilla, descansará ante el Getafe, y estará listo para el partido de vuelta. Esto en cuanto al partido, como digo, espero once de gala, espero y deseo, obviamente, una victoria del Real Madrid, porque todo lo que no sea ganar en Balaidos, va a darle posibilidad de acercarse a Sevilla o Barça, a uno de los dos al que consiga la victoria, en el partido del domingo, ya que los dos rivales se enfrentan en el Camp Nou, sí que ahí creo, ya hablaremos en la previa, pero creo que el Barça es bastante favorito, sobre todo, en la dinámica que trae, y todas las lesiones, y sobre todo la dinámica negativa que trae el Sevilla, y si le das alas al Barça, tal y como están, las pueden aprovechar. Así que espero eso, que por lo menos no pierda, que saque una victoria, y que siga manteniendo la distancia con el segundo clasificado. Y esto, en cuanto a la previa del partido, vamos ahora con otras noticias, y una es referente a Vinicius, y es que, según contaba Mario Cortegana, el brasileño está, por fin, por fin, cerca de obtener el pasaporte español, lo que liberaría una plaza de extracomunitario, en la plantilla del Real Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por fin, está la posibilidad real, y muy seria, de que Kubo, de que Kubo, el japonés, se reincorporara a la plantilla del Real Madrid, la próxima temporada, y es que desde el club, se cuenta con el japonés, pero hasta ahora, no ha podido formar parte de la plantilla, porque el Madrid ya contaba con tres extracomunitarios, como son Casemiro, Militao, perdón, Militao, Rodrigo, y Vinicius. Ahora, por fin, y tras más de un año esperando ese pasaporte, por fin Vinicius va a tener la doble nacionalidad, y eso va a permitir a Kubo, si nada se tuerce, de contar con ficha del primer equipo. Luego, más noticias que han sucedido estos días, os hablaba en el vídeo anterior, aquel donde comentaba la situación de que el Barça, como que les costaba saber ganar, y ese suceso entre Mappi León y Misa, la portera del Real Madrid, y es que es referente a la portera del Real Madrid, lo que ha sucedido, y es que el Madrid, días después de esa derrota en el Camp Nou, renovó o anunció la renovación de la portera blanca hasta 2024. Eso es la otra noticia, y ya por último, para acabar, aunque no os puedo decir más que el nombre que todos sabéis, es referente a Vinicius Tobías, jugador procedente del Shakhtar, Donetsk, y que se va a incorporar en calidad de cedido al Real Madrid-Castilla, por lo que resta de temporada, y la siguiente. A partir de ahí, se rumorea que el Madrid tendría una opción de compra de 18 millones, veremos cómo va, joven, lateral derecho, 18 años, veremos si cumple las expectativas, o si al final de esa cesión, pues el Madrid, pues lo acaba devolviendo a su equipo, y busca un recambio. Además, una noticia también, la última y así relacionada con el lateral del Real Madrid-Castilla, y es que Miguel Gutiérrez, se va a perder todo lo que resta de temporada, por una lesión de menisco, más que una lesión ha sido ya una intervención quirúrgica, el joven lateral no va a poder contar para Raúl, en lo que queda de temporada, en la parte importante, y veremos si Raúl, con esta baja tan sensible, y uno de los jugadores más importantes de la plantilla, consigue adentrarse en los playoffs, en los playoffs de ascenso a segunda. Y hasta aquí las noticias del Real Madrid, con esa previa del partido de Balaidos, que enfrentará esta noche a Celte, a Real Madrid, a eso, de las seis y media, en España. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comenta qué esperas de ese partido, de esta noche, si crees que el Madrid va a ganar, si le va a costar, si ves al Celta capaz de rascarle puntos, y lo que os digo siempre, suscribíos, que nos lo vamos a pasar bien. ¡Que vaya bien!